A continuación por tanto voy a hacer lo siguiente, voy a decir var máximo es igual, voy a hacerlo aquí arriba, vale var máximo es igual a math.max Es como la peli, math.max y digo nv, nh, n diagonal 1, n diagonal 2 y entonces voy a decir esto es partido máximo. Y esto es nv, nh, n diagonal 1, n diagonal 2. Vamos a verlo ahora. Si todo va bien, ahora me lo va a expresar como proporciones. Vale, y me dice que es, diagonal 2 es 1, diagonal 1 es 0,5, no me cuadra mucho porque es un círculo, pero bueno, vamos a dejarlo estar, vamos a dejarlo ahí. Horizontal es 0,7 y vertical es 0,3. Vale, pues voy a coger otro círculo. Entonces, círculo, voy a coger otro círculo. Yo qué sé. No sé. Voy a coger incluso esto. Bueno, es que eso es otra cosa. Tiene que ser un círculo liso. Voy a hacer una cosa. Círculo sólido, si no lo construyo yo, realmente. Mira, es más, lo voy a construir yo. Vamos al Gimp. Creo una imagen nueva de 512 por 512. A continuación, voy a dibujar un círculo en alguna parte. Lo voy a pintar de negro y voy a guardar esto como círculo2.jpg. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a reemplazar círculo2.jpg. Voy a recargar, acordémonos, que 1, 0,5, 0,7, 0,3. Vamos a ver. Cuidado. El elemento es broken. Vale, el elemento es broken es porque círculo2.jpg me está diciendo que no existe. Vale, porque esto lo quiero guardar en la carpeta ejercicio 7. Círculo2.jpg. Y como tengo memoria de pez, pues ya se me ha olvidado cuáles eran las proporciones. Bueno, vamos a ver. Vale, 1, 0,19, 0,8, 0,07. Vale, en este caso, en este círculo de aquí. Vale. El objetivo ahora es entrenar a un sistema para que sea capaz de averiguar cuáles son las proporciones, que sea capaz de detectar cuáles son las proporciones y que aprenda por sí mismo lo que es un círculo y lo que es un cuadrado y lo que es un... Vamos a coger un cuadrado, por ejemplo. Vamos a por ello. Voy a dibujar el cuadrado aquí en el equip. Cogemos el rectángulo. Vamos a dibujar un cuadrado, no sé, aquí. Vamos a pintarlo de negro. Cuadrado. Y una vez que tenemos un sistema que es capaz de ver, ahora lo tenemos que entrenar. O sea, yo no le voy a decir esto es un cuadrado. Yo lo que espero es poder ir alimentando al sistema con diferentes imágenes y que el sistema... Aquí lo tenemos, por ejemplo. Pues mira. Verticales pone 0. Horizontales pone 1. Bueno, creo que no ha cogido muy bien... Vale, vamos a bajar la tolerancia. Vamos a bajar la tolerancia porque fijémonos que realmente no ha cogido nada de la imagen. Tolerancia. Lo que estamos haciendo ahora también es entrenar al sistema. Vamos a verlo. Vale. No ha cogido nada. Tolerancia 20. Vamos al contrario. Vale. Vale. Ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahora tenemos un sistema con el cual, pues bueno, está detectando una serie de elementos. Ahora tenemos verticales, horizontales, diagonales y diagonales 2. Y ahora tenemos que entrenarlo un poco mejor para que localice mejor porque está cogiendo más diagonales, o sea, más diagonales realmente que horizontales y verticales. Y no parece que debiera ser así. Vamos a poner 40. También podemos coger un mejor candidato. Un mejor candidato. Ahí lo tenemos. Vale. Un mejor candidato podría ser el que el sistema detecte cuál es la suma menor. Es decir, si un elemento tiene más pinta de ser horizontal o de ser vertical o de ser que. Otra cosa que puedo hacer es colocar diferentes imágenes de personas. Por ejemplo, por ejemplo, voy a coger imágenes mías. José Vicente Carratalay. Mediante este proceso, no. ¿El que no? Mediante este proceso lo que vamos a hacer es comprobar, mediante los colores también, que esté cogiendo correctamente, pues bueno, las imágenes. Vamos a verlo. Estoy cargando la imagen. Vamos a coger otra imagen. Es que esta es la misma realmente. Uy, esta no me gusta. Vaya. Yo qué sé. Mira, va. Es que no me gusta, pero voy a coger esta. A ver un segundo. Aparte de que esta imagen es pequeña, voy a coger esta imagen. Abrimos la imagen en pestaña nueva. Descargamos la imagen. Me voy a aplicaciones. Me voy al MAMP. Inteligencia artificial. 7. Y josevicente2.jpg. De esta forma, ahora vengo al código. Cargo josevicente2. Recargo el proyecto. Ah, sí. Claro. Muy bien. Bueno, de hecho, ahí está detectando horizontales. Sí, y ahora tengo que abrir esa imagen en el GIMP para quedarme con un trozo que sea de 512 por 512. Entonces, voy a escalar la imagen, altura 512, voy a coger un recorte de 1,1, me voy a quedar con ese trozo, voy a sobreescribir y vamos a recargar. Y el objetivo es comprobar que el sistema no ha cogido correctamente la imagen o es que no la he cargado correctamente. Vale, sí. A ver. Esto es... Mira, un josevicente3. En el código josevicente3. Recargamos. Vale, y ahí, pues una vez más, observamos como tenemos una serie de, bueno, de píxeles de color. En este caso, yo creo que podríamos modificar la tolerancia para que sea capaz de coger más elementos. Porque démonos cuenta que está cogiendo algunos, los que está cogiendo son correctos. Claramente se puede ver que las diagonales azules son estas, las diagonales son estas de aquí, las otras diagonales, pero no parece que esté cogiendo todos los puntos que debería. Entonces vamos a ajustar un poquito la tolerancia. Tolerancia 12. Vamos a coger tolerancia 15. Y así hasta que sea capaz de encontrar una tolerancia óptima. Ahí, por ejemplo, parece que se va un poco más. Vamos a coger una tolerancia 12. Vale. Y vamos a ver. Vamos a recuperar el código porque yo creo que hay algunas líneas que todavía podría estar encontrando y no está encontrando. Entonces seguro que podemos mejorar un poco el algoritmo. Aquí, el menor que 2. Menor que 2. Vamos a ver. Voy a coger var tolerancia 2. Var T2 es igual a 4, por ejemplo. T2, 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 recargamos. Vale. Por ahí sigue encontrando. Y ahora tenemos que ir modificando las tolerancias hasta encontrar el punto correcto. Tolerancia 100. Es que me da la impresión de que no está haciendo nada. Vale. 1.100. Vale. Y si ahora pongo 1. Vale. Vamos a ver. Vale. Estoy un poco analizando este algoritmo. Y bueno, tengo que ajustar estos parámetros hasta que el sistema sea capaz de proporcionarme un dato fiable. No es que el que tengo no sea fiable, pero creo que podría estar sacando más líneas. Entonces, si pongo por ejemplo 15. Es más, voy a desactivar un momento las diagonales. Ahí de hecho ya me está encontrando diagonales. Ojo. Voy a desactivar un momento las diagonales. Para localizar verticales y horizontales. Veo que ahí de hecho está reconociendo, pero me gustaría que reconociera más. Que la verdad es que con lo que tengo no me puedo cajar. Porque realmente está, o al menos parece que está reconociendo horizontales y verticales. Quizás sea un problema de que estos puntos podríamos bajarlos a 4-4. Entonces, voy a probarlo, no pierdo nada. Voy a meterlos en el GIMP. Vamos a cerrar archivo, cerrar todo. Vale, ahora cargo las imágenes. Las paso a 4x4. Eso también va a hacer, por cierto, que el programa vaya más rápido. Escalar la imagen. 4. Sobreescribo. 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 Y ahora en el código, voy a decir lo siguiente. De esta buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar. 8 píxeles con 4 píxeles. Es todo. Ahora. Este 8 con 8. Lo reemplazo con 4 con 4. Y yo creo que ya. Yo creo que ya. Vamos a verlo. Vale, claro, ahora reconoce. Ahora tiene una tolerancia muy fuerte. Curioso. A esta imagen. Bueno, se ve que no es de 512 x 512. No lo sé, pero. Vale, ahora la tolerancia es muy grande. Tolerancia 4. Tolerancia 4. Ok. Es curioso. Tolerancia 1. Vale. Esa tolerancia la ponemos a 5. Vale. Y voy a ir probando hasta que consiga que se vea correctamente. Voy a hacer diferentes pruebas y ahora vengo con los datos correctos. Vale. Vale.